Y en Miami, Cristian Sade, hermano mío Para que me olvides, tendrás que retroceder el tiempo Y evitas que vivamos el momento Donde empezó toda esta linda historia de amor No creo que me olvides, ni censurando todos los recuerdos En donde solo mío fue tu cuerpo Yo te diré lo que tienes que hacer para olvidarme Olvídame, tendrás que pasar más de cincuenta siglos Borrar ese beso y todo lo que hicimos Tu mejor historia la viviste conmigo, conmigo Olvídame, tendrás que mudarte fuera del planeta O cambiar tu corazón por una piedra Así es que me olvidas, no hay otra manera, mi reina No trates de convencer a los que te ven sin mí Que yo me olvidaste, que yo me arrancaste Tú sabes que no es verdad, que eso nunca va a pasar Tu amigo me olvidas, te lo aseguro mi vida Olvídame, tendrás que pasar más de cincuenta siglos Borrar ese beso en que un día nos vimos Tu mejor historia la viviste conmigo, conmigo Para mi hijado, Emanuel y mi sobrina linda Francesca Cárdenas, bonita Camila, Andriu, Camilo y Germancito Ramos Los amores de mi compadre Yitri, el viejo, y Vizcay, mis hermanos En Manuel Pérez Ramos, en Montelíbano Para que me olvides, tendrás que arrastrar en pedazos De tu piel donde puse mis labios Cuando te acariciaba hasta perder el control No creo que me olvides, ni calcinando todos los recuerdos Lo que tú y yo vivimos es algo eterno Yo te diré lo que tienes que hacer para olvidarme Olvídame, tendrás que pasar más de cincuenta siglos Borrar ese beso y todo lo que hicimos Tu mejor historia la viviste conmigo, conmigo Olvídame, tendrás que mudarte fuera del planeta O cambiar tu corazón por una piedra Así es que me olvidas, no hay otra manera Ay, ve No tratas de convencer a los que te ven sin mí Que ya me olvidaste, que ya me arrancaste Tú sabes que no es verdad, que eso nunca va a pasar Tu amigo me olvidas, te lo aseguro mi vida Olvídame, tendrás que pasar más de cincuenta siglos Borrar ese beso y yo un día lo vivo Tu mejor historia la viviste conmigo, conmigo Doctores Ronald Calderón y Luífer Arrieta La justicia en buenas manos Raulito Machado, Atul Solano y Juan Maceleón Mis hermanitos Raulito Machado, Atul Solano y Juan Maceleón 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 Raulito Machado, Atul Solano y Juan Maceleón